¿Pero qué pasaría si a vos te hacen eso? Si en el hipotético caso de que venga una especie desconocida, alienígenas por ejemplo, sean superior a vos y con mucho más poder, te maten y entierren como vos enterraste a ese pajarito. Bueno, te acabo de contar Vivarium. Sí, recién terminé de ver la película, y después de escuchar muchas críticas positivas y muchas críticas negativas, dije, a mí me gustó y quiero hacer un video, lo necesito. Pero es esa típica película que divide a la audiencia, o te gustó o no te gustó, punto. Vivarium es de esas películas que cuando se las recomendás a alguien, cuanto menos le digas de qué trata, mejor. Pero bueno, es necesario hacer una breve sinopsis para este video. Una pareja de novios queda atrapada en un barrio sin salida. Se podría decir como gran primicia, ¿no? Mientras la veía, no pude evitar asociarla con un par de películas, como La Mexicana del Incidente, o una un poco más antigua, El Show de Truman, donde en una, varias personas quedan atrapadas en diferentes lugares infinitos sin poder salir, y en la otra, somos espectadores del protagonista, que a su vez es protagonista de un reality show que ni él sabe que está participando. En otras palabras, que su vida es un show y todo el mundo lo mira. Pero en fin, me fui de tema. ¿Qué significa la película? ¿De qué trata? ¿Dónde están? ¿Qué acabo de ver? ¿Cuándo se va a terminar la cuarentena? Bueno, eso no, aunque en realidad sí, me gustaría saber si alguien sabe, bueno, me dicen en los comentarios. Vivarium significa literalmente vivero, y viene del latín lugar de vida. Esto ya nos da un super indicio de qué va a tratar. Mucha gente realmente no entendió nada de la película, ni su mensaje, ni nada, y con ese solo argumento la cataloga como mala. Y para esa gente acá les dejo un top de películas que seguramente les van a gustar. En fin, comenzamos con la parejita visitando una inmobiliaria a la cual ya los atiende un hombre demasiado extraño en su comportamiento. Después de intercambiar unas palabras, este los termina convenciendo para llevarlos a ver una casa. Cuando están yendo, con una clara referencia a Bob Esponja, los protagonistas empiezan a notar algo raro. Son todas las casas iguales. Pero lo importante de esta escena es la canción que van escuchando en el auto. A Message to You Radies es una canción de 1967 creada por Dandy Levinstone, pero que en realidad se hizo famosa en 1979 cuando la banda The Specials le hizo un cover. Pero bueno, dejemos un poco de lado la historia y sigamos con la película. La canción es una descripción de la vida de los protagonistas, aunque ellos no lo saben. De hecho, es una descripción de nuestra vida, aunque no lo sabemos. Y de hecho es una descripción de la humanidad. Yo no sé el mensaje que quiso transmitir Dandy a la pobre Rudy en la canción, pero lo que sí sé es que en la película todos somos Rudy. Personas que corren día a día tras el dinero o algo material, dejando deteriorar las relaciones afectivas a cambio de algo tan efímero como la plata, que hoy la tenemos y mañana ya no. Más de lo mismo, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna, dijo el huesito. Y cuando queremos darnos cuenta de eso, ya es demasiado tarde. La película nos retrata a la perfección la rueda monótona del adulto, a la que supuestamente vinimos y nos sumergimos en este mundo capitalista. Trabajar, conseguir una casa, tener hijos y morir. Que si ya vieron la película, eso es lo que pasa. La canción termina con él o podrías terminar en la cárcel, justo antes de bajarse del auto, para entrar en lo que sería efectivamente su prisión y su lecho de muerte. Pero igualmente, con todos estos datos, no terminamos de cerrar la idea, como que nos falta algo. Y la verdad es que la clave está al comienzo de la película. Si prestás atención, ahí se cuentan las próximas horas y media que le siguen a la película. Y es que sí, les explico un poquito. Hay una nena triste porque un pajarito cayó muerto de un árbol. Nuestra protagonista la consuela diciéndole que son cosas que pasan, que a lo mejor fue el cuco, a lo que la nena le responde, ¿por qué hizo eso? Y la protagonista le retruca que quizás el cuco necesitaba un nido. Y cuando la nena le pregunta, ¿por qué no hace su propio nido? Porque eso es la naturaleza, eso es lo que son las cosas. Acto seguido, el joven que estaba arriba del árbol, hace un pequeño pozo y entierra al pobre pajarito. Como si no hubiera hecho nada, como que fue algo que pasó y ya. Sin darle mucha importancia a la situación. Pero, ¿qué pasaría si a vos te hacen eso? Si en el hipotético caso de que venga una especie desconocida, alienígenas por ejemplo, sean superior a vos y con mucho más poder, te maten y entierren como vos enterraste a ese pajarito. Bueno, te acabo de contar Vivarium. Vivarium es una analogía a nuestro comportamiento como ser egocéntrico y despreciable ante las demás especies. Claro, matemos arañas, cucarachas y todos esos animalitos feos total. El mensaje de la película es clarísimo. Una especie de karma haciéndonos lo mismo que hacemos sin preocupación por las demás especies. Pero bueno, para terminar la explicación, si con todo esto no entendiste y no te culpo, no sé quién, para eso hago este video. Pero cerremos diciendo que básicamente esta especie iba creciendo gracias a aprender de los adultos que caigan en sus manos. O sea, desde bebés van copiando las palabras y los gestos para que una vez que sus padres mueran, sean los encargados de conseguir nuevos padres para el nuevo crío. Y así, señores, se forma el vivero humano. Un lugar donde las personas viven todo el día lo monótono, con las mismas cosas, comiendo lo mismo, alimentando a su descendencia y siendo enterrados como un pajarito que acaba de caerse desde lo alto. Que ironía. ¿Y quiénes eran los dueños de la inmobiliaria? ¿Esos hombres tan extraños? No sé, podrían ser extraterrestres, alienígenas, que en definitiva son lo mismo, pero sí sabemos que vienen de otro planeta. Y su misión quizás es la de conquistarnos, la de eliminarnos de la faz de la tierra. O quizás solo quieren construir su nido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!